Bueno, primero desde aquí un abrazo enorme a todas las víctimas, a todos los familiares de las víctimas, en particular a mi amigo Jaime Mateo, con el cual estuve ayer en Burgos, precisamente en la campaña de Castilla y León, y una afirmación categórica para aquellos que no vivieron aquellos años. El terrorismo de ETA era delincuencia organizada, sanguinaria, era pistolerismo, y no se trataba de una lucha romántica para acabar con una dictadura ni nada por el estilo. Durante muchas décadas de democracia en este país estuvieron hostigando las bases mismas del modelo constituyente y atacando a lo más elemental que es la vida de los seres humanos. Vida de niños, vida de militares, vida de guardias civiles, vida de profesionales, vida de taxistas, vida de autónomos, vida de hosteleros. Secuestraron a muchísima gente. Lo digo porque más allá del posible relato retrospectivo y del relato emocional de una izquierda irredenta que no se reconoce en sí misma ahora mismo, es importante recordarlo sobre todo para los que no vivieron y son jóvenes y tienen 18 años ahora mismo o tienen menos de 18 años. Que no os vendan ninguna mercancía averiada. Fue el terror más absoluto. Y además una parte de la sociedad vasca estaba gangrenada cuando decía que ellos los matan porque habrán hecho algo. Fue terrible. Fue la exposición máxima del terror social. A partir de ahí, en el momento actual, en el Congreso de los Diputados están los herederos, los descendientes o los secuaces de aquel terrorismo. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Socialista Abreo Español que caminaba junto al Partido Popular durante muchos años en la senda de intentar atajar las vías del terrorismo? No. Por lo que ha hecho es romper la centralidad política y sustituir la ética por la aritmética. Es decir, nos interesa sumar y no nos interesa sumar...